Buenas tardes, estamos aquí con el grupo de Acibro en el Miradouro de Penedo Durao. Espectacular, uno de los más bonitos del Parque Natural de los Arribes del Duero. Estamos en zona portuguesa y aquí vemos este gran mirador con una longitud extraordinaria. Y la presa de Saucelle ahí debajo. Impresionante. ¡Aquí ya está ahí! ¡Aquí ya está ahí! ¡Aquí ya está ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Quemos que coger ahora! ¡Aquí ya está! ¡Aquí ya está!